Seguinos en Ricardo y Facu en la cocina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Ricardo y Facu en la cocina. Otro programa para, bueno, enseñarles a cocinar fácil, rápido y por sobre todas las cosas. ¿Cómo no? Sí señor. ¿Che vos? Uh, estaba en la quinta. ¿En el parque? Sí. ¿Haciéndole? No sé, estaba por hacer... Uh, a mí me dijo que tenía un problema. ¿Qué problema? No sé, a ver, a ver. Llevo el vaso con la... A ver, llévalo vos, a ver, con la duda. Vamos a ver, ¿me decís? Sí. Menos más que soy enfermero, loco. No, se le acaba el vino y... No, no creo que le pase. Uh, mirá, sí está. O está durmiendo o algo le pasa. Sí, Hugo, hey, loco. El programa, hay que hacer el programa, negro. Hey. Hay que hacer el programa. Hey. Uh, no, está... Está por... Bueno, salud, salud, che. Muchas gracias por estar con nosotros de acá. Gracias por suscribirte a nuestro programa. Y, a propósito, ¿vos te suscribiste? Me asustaste, Hugo, me asustaste. ¿Qué te pasó? ¿Te desvaneciste? Lo que pasa es que anoche tuve una noche... Ajetreada. Ajetreada. ¿Eh? ¿Ojetreada? Sí. Vamos a... Ojetreada. Tengo que levantar el espíritu. Ya te lo levanté ahí abajo. Ya resucité. Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Como recién les dije, bienvenidos a Ricardo y Facu en la cocina. Hoy vamos a hacer algo sencillo, rápido, para que decir... Te voy a hacer tres formas de hacer huevos rápidamente. Mira qué huevo. Tomamos una taza. ¿La ven? Taza común. ¿Eh? Una que soporte el microondas. Ah, poneme esa que está a hervir agua. ¿Hervir agua? Sí. Por favor. Voy a tomar un huevo. Fíjate. Esto necesito que la toma sea perfecta, ¿eh? Toma un huevo. Vamos ahí. Lo pongo acá. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ves? Bien. Me voy... Si la cámara me acompaña, me voy al microondas. Le vamos a dar exactamente unos 35 segundos. 35 segundos. Sacamos. Fíjate ahora la diferencia de lo que estaba recién. A lo que está ahora... Permiso. Permiso. Fíjate. Un cuchillito. Así. Sencillo, ¿eh? Mirá. Mirá. Así. ¿Puede fallar de cotidiano? No, no falla. No puede fallar. Lo que pasa es que quiero hacerlo... Que quede... Que quede perfecto. Mirá. El huevito. Así. ¿Ves así? Le ponemos un poquito de sal. Abajo le pusimos un poquito de jamón cocido. El pan tostadito. El pan tostadito, justamente. Un poquito de mix de pimienta. Y este es nuestro primer huevo. Vamos al segundo huevo. Vamos al segundo huevo. ¿Qué te parece? El segundo huevo lo vamos a hacer justamente con el agua que se está calentando y está hirviendo. Pero mientras tanto yo voy a hacer esto. Otro... Voy a decir, este huevo está sequito. Sí, está sequito. Tenés razón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner agua en la misma taza donde utilizamos recién. En la misma taza que utilizamos recién. Entonces, ¿qué hago? Agarro otro huevo. ¿Ves? Ahí. ¿Y lo envío? Sale un huevo húmedo. Venga, ahora vas a ver lo que sale. El huevo. ¿Lo ven bien? Vamos. Vamos a darle cocción un minuto. Un minutito. En realidad menos. 45 segundos. Más que un poco de cebarni, ¿eh? Bueno, vamos. ¿Ves cómo queda? Bueno, fíjate ahora. Fíjense. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Segundo huevo. Me quité este, sale medio secote. Ricardo, bueno, hay gente que le gusta el huevo. El huevo, que está seco. ¿O no? Sí. Bien. Acá tenemos este segundo huevo, que es un huevo poché. ¿Eh? Así. Se llamaría huevo pasado por agua. Ajá. Si le pones un poco, le pones un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y aquí tenemos el segundo huevo. Espectacular. Vamos con el tercer huevo. El tercer huevo es muy sencillo. Vamos a agarrar la misma taza. Vamos a usar la misma taza. ¿Para qué? Vamos a ensuciar, ¿no? Sí. Claro. Así. Fíjate. Fíjate, Cristian. Esto es interesante. Vamos a poner papel film acá adentro. Un poquito más. Así en el medio. Muy bien. Así como está, al agua. Atrapado sin salida. Al agua. Sencillo. Especial. ¿Cuánto? 30 segundos. ¿Te parece bien? Bueno. Uno que tiene apetito rápido y dice, quiero comer ya. No importa. Fíjate lo que es ese huevo. Fíjate lo que es ese huevo. Fíjate. Sacar el piolín que nos llegue al piola. Hacemos así. Le volvemos a poner un poquito de todo esto. Y ahora sí. Le mandamos un poquitito de perejil. Ahí está. Y ahí tenemos los tres huevos. Los tres huevos. Porque aquel que no tiene microondas y si, ¿cómo lo hago? Bueno, lo puedes hacer en una ollita. Lo dejas entre un minuto, un minuto 30. Y nosotros contentos y felices de poder hacer huevo artesanal. Huevo más bien seco. Pero no por eso no me hace muestro. Fíjate. Está rico. Está más rico que... ¿Ves? Así. Fíjate. Bueno, bueno. A este lo sabemos que está pasado por agua. Así que lo podemos hacer así. Mirá. ¿Ves? Y este, obviamente, lo hacemos así. Y este ya... Es huevo sal. Mirá, mirá, mirá cómo cae la yema. Una, una belleza. Impresionante. Es huevo sal. Bueno, amigos. Gracias por estar siempre con... En este programa. Gracias por estar haciendo, haciendo parte de este programa. Los quiero mucho. Son tres formas de hacer huevos diferentes. Muy bien. Nosotros, como siempre, vamos a cocinar rápido, fácil y sabroso. Y por sobre todo la cosa... ¡Económicas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!